En un trabajo anterior Por eso me asombró que lo pusieron acá ¿Y por qué lo clausuraron en el lugar? La verdad que no sé, creo que por el ruido monesto No sé, ese funcionaba me parece como un puterío Por lo que me dijeron antiguamente Porque yo entré ahora, ¿viste? Pero dice casa cultural No, este era un bolichito, hay que poner Un boliche No, te pregunto Imaginate mi sorpresa Yo saco una foto de una pintura Y desde mi punto óptico Bajo un policía de civil Desde un auto Perdón, baja un policía uniformado De un auto de civil A preguntarme qué estoy haciendo Por sacar una foto de una pared No, no, pero como esto fue hace una hora Yo digo, es obvio que los dueños Capaz que van a empezar a venir No, pero si yo fuera dueño De este lugar No estaría sacando foto A la entrada Claro, por eso yo digo que ¿Cómo que no?